¿Dónde tiene el carril? Ahí, ahí, ahí. ¿Puedo ver la luz que hay en tus ojos? Cuando me mires, fijamente, y me dice, ya no te quiero. ¿Dónde está el carril? Sí. ¿Puedo ver más? ¡Malmán! Traeza para el Centro Amico. ¡Ay, sí! ались ¿Puedo ver? Estás en el carril. Ya, me voy a ir más, ya. No puedo hacer nada en casa. Ay, ojalá para eso si estuve fría. Vamos muy bien. Vamos a marchar todo el hotel. Vamos a marchar. Parece una limitación a la canción. ¿Dime? Ay, ahora son 5 y todo. Carajo, me voy atrás. X3 me cubro. Me llegué a la lupita. Ah, sí, sí. ¿Dime? No, no, no. ¿Aquí hay el clor? Sí. Un costumbre. Sí. A mí me da ya como los primeros dos meses. No. Será puro tranquilo. No. 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 Lo交appré más el tiempo. No. Pero bueno, no es monotón. Pero bueno, no es monotón. Pero bueno, sí, mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Yo solo vio 4 personas Bueno, pero ni mierda Nada, ¿rosa que qué? Ahí yo solo vi, y es que son malparidos, son muy de buena ¿Los repitientes? Ayer yo solo vi a Wuitrago, a Pineda y a Fabián ¿Dime? Sí Sí, creo que sí No, es de la mentolía, me estoy cayendo Uy Yo creo que es más corto Y el marica y la ingeniería llegan y dicen Si quieren, nos van aquí, ya sé Usted es que me lo traba Mira ¿Sí? No, yo no, pero muy chochones, mure ¿Por qué? ¿Por eso lo repitió el mar? O sea... ¿Por qué no lo repitió el mar? 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 ¿Sí? No, pero es que la vaina fue que lo descubrí yo solo Porque lo descubrió Bueno, muchachos, hasta hoy Hasta aquí llegamos por hoy En la próxima clase Por favor, los demás, por favor, se quedan Y al rato le dejo ahí una contá No, madre, como digo que... Que si queríamos un millón, no pues no Le dejamos de entrar a huyya Ni pardear el ni nada ¿Por qué? Por todo el semestre ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no es que si esa es la otra parte ¿No? ¿No te escribiste? Pues mi madre ¿Se imagina, no? Pero es que igual, mure O sea, ya pueden escribir otra materia Yo no sé, ¿me parece hasta aquí un momento? ¿Me ve? Sí Ah, mira, ya va a estar más Ah, de pronto para mí yo compro esa Es ochocientos Ya uno con los ochocientos queda bien montado Pero como la patrona tiene mil doscientos ¿Dime? Oye, ¿por qué no me van a dejar manejar la... Es muy... Pues sí amor, o sea... cinq Si las daque a mi nombre, ay amor lo tuyo es mio, lo tuyo es mio, me dirás tu, ay, o sea, si las daque a tu nombre y lo compras tu, las probabilidades de manejar esta moto son unas 1000, bueno esta bien, unas 100, si las daque a mi nombre, las probabilidades de sube en a 3, ay amor despues, ay muure, 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 oye estaba revisando la pagina de angipangi, cuantas motos han tenido, angipangi va para la sexta, si hay gente con comentarios, no, ya voy para la moto numero 14, y otro man que subio de unas 700 en 7 meses, como con 6 motos de intermedio, a ver lo he dicho antes, no le hubiera dejado ya la moto madrita, amor que sigo siendo de nacer, no pasa nada, a ver siquiera chegar, colgo D Asiannia, un perceber,預備 colegio, universidad, universidad, ese es el que va a tener talked, pala, todo bien, si es que tu habías visto mas unaometra, una Dou Summit 200, lapts 300, 600, una 6N, y todas las 7 metros del ensayo.